Hola a todos, aquí les comparto un spoiler, capítulo número 9 de la PLU, fines de enojado, basados en el libro. La actitud relajada del chico frente a él hace que Pat se reen su garganta afectuosamente antes de usar su mano para revolver los cabellos de Ty. Luego ambos se concentran en realizar su trabajo mientras los amigos del chico alto lo observan con atención y curiosidad. Miren a esa pareja extremadamente dulce, dice Dean con la voz entrecortada por la risa antes de agregar. Tonto, quiero una novia así. El resto del grupo está ahí encarcajadas antes de que Mai hable. ¿Por qué? ¿Estás buscando a alguien que venga a cortar hierba contigo? Las risas vuelven a sonar cuando los demás escuchan las palabras de Mai. Bueno, encontrar una novia ya es difícil, pero encontrar una novia que te ayude a cortar hierba es aún más difícil. Dean responde con indiferencia, pero sus palabras hacen que todos sus amigos, incluyendo a Mai, estén de acuerdo con él. Sí, de verdad, Nontai es realmente bueno, no como yo que ni siquiera quiero involucrarme con la tonta hierba, totalmente cierto. Responden los demás al unísono porque cosechar mucha hierba realmente no es un trabajo fácil, y si no fuera porque tienen que cuidar a las vacas, no estarían aquí por voluntad propia. Maldito Finn, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás tan callado? Nada, responde Finn secamente mientras baja la cabeza para seguir cortando el césped. Estoy trabajando. ¿No es por eso que vine aquí? Así que deja de molestarme. Tonto, solo estaba preguntando. No tienes que responderme como un perro rabioso. Tonto, dice Dean refunfuñando antes de girarse y concentrarse nuevamente en la hierba sin entender que está mal con su amigo. Después de que su amigo comenzara a ignorarlo, Finn baja la cabeza para continuar con su trabajo sintiéndose frustrado. Él tampoco sabe lo que le pasa, pero desde que Pat y Ty se hicieron novios, este sentimiento siempre lo invade haciendo que no pueda entenderse a sí mismo. Tal vez todo comenzó el día que vio las lágrimas de Ty por primera vez, porque desde ese momento empezó a sentir ganas de cuidarlo. Pero quería proteger a esa hermosa gema, aunque sabía que ya era muy tarde. Probablemente esos sentimientos contradictorios dentro de su corazón son los que hacen que Finn se sienta completamente frustrado. Tonto, debido a que estaba distraído mirando a Ty, Finn no se da cuenta y se corta la mano con la hoz, provocando que sus amigos se den la vuelta a mirarlos sorprendidos antes de que Dean grite. Tonto, está sangrando. Finn no dice nada y solo aprieta sus dedos para detener el sangrado mientras Dean se lamenta en su lugar. Kim tiene un curita. El maldito Finn se cortó con la hoz. El grito de Dean hace que todas las personas en el campo se giren a mirarlos sorprendidos antes de ir a buscar un curita en sus mochilas de forma desordenada. Ty tiene. Pat grita desde el otro lado del campo antes de que Ty corra rápidamente hacia Finn porque está más cerca de él que el chico alto. Tan pronto como la persona que le gustó ni lateralmente, desde hace mucho tiempo aparece frente a él. El corazón de Finn empieza a latir agitado, olvidando su dolor completamente cuando Ty le habla con gentileza. Espera un minuto, te pondré la curita. Sí, responde Finn nervioso, mientras le tiende el dedo a la persona frente a él. La imagen que tiene delante casi hace que el dolor de su herida desaparezca completamente porque es la primera vez que tiene al chico pequeño tan cerca que es capaz de perderse en el movimiento de sus pestañas mientras él le cura atentamente el corte. Aprovecha la distancia tan corta para apreciar cada detalle del rostro de Ty, siendo casi capaz de escuchar el sonido de sus latidos porque su corazón late como un tambor. Está listo, dice Ty alejándose un poco. Oh, gracias, dice Finn. Antes de agregar a modo de cortesía, si hay algo en lo que pueda ayudarte, avísame. A pesar de lo que dice, Finn no esperó que el más pequeño respondiera algo, pero la actitud estática de Ty hace que se sorprenda y levante las cejas cuando escucha sus siguientes palabras. Ty, ¿puede molestar a Pete Finn con algo?